Bartolín, Bartolín, no te pongas así Bartolín, Bartolín, tampoco me secuestran a mí Bartolín, Bartolín, no te pongas así Bartolín, Bartolín, la democracia es así Date cuenta, no le importa a nadie No eres rico, no eres mi historia, además te falta un aire Te hablas en las noticias, sin pasar por este día Date cuenta, no le importa a nadie ¿Cómo era Bartolín, la esperanza Martín? Tu bebida envenenada y tus torturas de rezarla ¿Cómo era Bartolín, la esperanza Martín? Tu bebida envenenada y tus torturas de rezarla ¿Cómo era? ¿Cómo era? Un taxista te llevó y luego lo contó Ya te vale Bartolín, en la espera ¿Qué bueno tienes que no le denuncias? Por contarnos la verdad Pero más bueno es el partido que se mantiene Este suelo de aconsejar Sales por los sucesos sin haber salido de Almería Lo has conseguido con la ilusión que me hacía Sales por los sucesos sin haber pasado de Almería Enhorabuena con la ilusión que a ti te hacía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!